Chiapas a diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora el radio. Todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad, y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Buenas tardes, estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a diario, transmitiendo desde la cabina del diario de Chiapas, a través de nuestro portal electrónico, www.diarioechiapas.com, así como de las estaciones radiofónicas que en este momento se enlazan con nosotros, a las cuales les damos la más cordial bienvenida. Vamos de lleno con la información más trascendente hasta este mediodía. Seguirá la discusión de la reforma laboral, pese a protestas en el Senado, esto lo advierte Ernesto Cordero, el presidente de la Cámara Alta, ha afirmado que no suspenderán las sesiones para analizar la minuta en materia laboral, y se dijo ser respetuoso de las manifestaciones que se han generado. En otra información, libre mercado con sentido social, promete Enrique Peña Nieto a la iniciativa privada. El presidente electo, en reunión con la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que buscará la inclusión de la sociedad dentro de la generación de la riqueza. Y en otro tema, el Partido Acción Nacional propone quitar el fuero a legisladores y funcionarios. A nombre de los senadores del Blanqueazul, José Rosa Saizpuro demanda reformas a los artículos ciento once y ciento doce de la constitución. Saludo en esta tarde a quienes el día de hoy me acompañan en cabino, doña Gloria D'Amico, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo, maestro, don Armando. Pues hoy con la novedad de que el señor presidente insiste pues en que están ahí los empleos para todos los profesionistas recién egresados, para los jóvenes que no tienen empleo, para las mujeres, para los ancianos, para todo mundo. Todo mundo tendrá empleo de hoy en adelante. Pero sin embargo, por el otro lado, pues Gustavo Madero culpa de esta, de que esta reforma no sea tan loable, Amalio, Fabio Beltrones o al PRI en general. Lo curioso es que también el mismo Madero señala que el PAN corre peligro de haber perdido del treinta a cuarenta por ciento de militantes de su partido y que en estos años venideros recuperarán esto. Yo pienso que perdieron diez años porque, caray, perder de cuarenta a cincuenta por ciento de electores, yo creo que es penoso reconocerlo, decirlo, o a lo mejor no, es más bien ser sincero, ¿verdad? El problema va a ser recuperarlos. ¿A poco tantos tenían, doña Gloria? ¿Ah? Esa es la pregunta. Bueno, dijo cuarenta, cincuenta por ciento, pero no dijo basados en qué número. Pues bueno, sí, yo creo que fue una exageración de su parte porque sacar a colación una cifra de este tipo conociendo cuál es la representatividad que tiene Acción Nacional. Bueno, sí sabemos que en el norte y quizá en algunos puntos del centro del país tengan cierta presencia, pero lo que va del sureste, que es lo que tenemos a la mano en nuestra visión de poder cuestionar, pues sabemos que es nula la participación del PAN, ¿no? Sí, el PAN aquí para nada. Y si eso le agrega usted que un treinta, cuarenta por ciento, pues bueno, entonces ¿con cuánto se quedarán? Por eso la pregunta. Jorge Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, buenas tardes, señor Gloria, Armando. Esto tiene una relación más o menos como la de aquella época en que el PRI en Chiapas llegó a afirmar que en un proceso de afiliación habían afiliado ya 500, 500 electores, 500 miembros más para el PRI. Y bueno, nosotros sabemos que no es así, ¿no? Y con lo del PAN, pues sí, perdieron, quién sabe sobre qué bases, ¿verdad? Pero aquí hay una afirmación que coincide con lo que comentábamos precisamente ayer en el programa de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que afirma que la iniciativa de reforma laboral que se discute en el Senado no va a generar empleos netos en México, sino que sólo formalizará la base de trabajadores existentes. Esto lo dijo Alicia Bárcena, que es la dirigente de la CEPAL, secretaria ejecutiva de la CEPAL, durante la presentación de las perspectivas económicas de la región, calificó como positivo que la iniciativa laboral busque en principio el equilibrio de los derechos de los trabajadores, la certidumbre jurídica y el tema de flexibilidad para las empresas. Sin embargo, hizo un llamado para que no se descuiden dos puntos fundamentales de esta reforma. En primer lugar, deben seguir los procedimientos transparentes en la democracia sindical, lo que implica que se mantenga el derecho a huelga y segundo, pidió que la flexibilización laboral no promueva la precarización del empleo y que esto genere más informalidad. Otro punto que objetó el organismo es que no se toque el tema del seguro de desempleo universal en el país, pues aún hay millones de personas desocupadas en México que necesitan de este tipo de coberturas. Bueno, pues ahí está una coincidencia, la CEPAL es un organismo importante que se dedica precisamente al seguimiento de las cuestiones económicas en América Latina. Otro aspecto que hoy seguramente habrá de dar muchos, va a despertar muchos comentarios, es la fecha, el 2 de octubre. Sí, hoy se recuerda el movimiento estudiantil de 1968, que fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y del Politécnico Nacional, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la ciudad de México y que fue dispersado el 2 de octubre del 68 por el gobierno mexicano en la matanza en la plaza de las tres esculturas de Tlatelolco. El hecho fue cometido por el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia y el Ejército Mexicano en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Según lo dicho por sí mismo en 1969 y por Luis Echeverría Álvarez, el responsable de la matanza, fue Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, el presidente Díaz Ordaz, en un mensaje dirigido a la Nación, asumió plenamente la responsabilidad de esta toma de decisiones de lo que pasó el 2 de octubre en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco. Esta es una situación que todo el día va a dar pie a muchos comentarios porque en muchas escuelas, sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en preparatorias en la Ciudad de México, habrán de suspenderse las clases para pues de alguna manera, de manera simbólica, rendir un homenaje a quienes perdieron la vida en esta matanza, en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco. Esto es un mensaje seguramente de reflexión para que cuestiones como estas pues no se vuelvan a repetir en la historia nacional. Sin embargo, los que ahora participan, la mayoría de los que ahora participan en este homenaje, en este recuerdo del movimiento estudiantil de 68, muchos de ellos ni siquiera habían nacido. Así es, pues yo creo que es más que parte de la historia y obviamente en consecuencia del pasado. Armando Chacón, buenas tardes. Muy buenas tardes Gerardo, doña Gloria, Jorge Enrique y muy buenas tardes a usted que nos hace el favor de acompañarnos a hablar del movimiento del 68 y cómo concluyó, verdad, de eso es hablar de la historia, parte de la historia importante de México. Recordemos que a los pocos días después de la matanza de, no solamente de estudiantes, también hubo matanzas de obreros, hubieron o mataron a padres de familia que acompañaban a sus hijos. Fue de una masacre, realmente, mataron a gente que vivía en sus departamentos en Tlatelolco y que no tenía nada que ver porque catearon todos los departamentos. Eso lo sabe muchos y lo sabemos porque hemos leído historia. Yo llegué a vivir en México a finales de 1969 y todavía estaba fresca esa situación, verdad, el ser estudiante entonces era ser un delincuente, la policía era, perseguía a los jóvenes y recuerdo también una situación que años después, un 2 de octubre, la mamá de Gustavo Díaz Sordaz falleció y en la barda de la casa de Gustavo Díaz Sordaz apareció una mañana esta leyenda. Díaz Sordaz, tu madre murió 2 de octubre, Dios te lo recordó, porque el 2 de octubre murió la mamá de don Gustavo Díaz Sordaz. Pero hay tantas anécdotas de ese tiempo que es difícil. Lo peor fue que ahí el ejército salió muy ensuciado y para que lavar un poquito la imagen del ejército costó demasiado dinero y demasiados años, verdad, para que el ejército recobrara ese respeto después del movimiento del 68. Y finalmente no se va a esclarecer nunca quién fue el verdadero hacedor de, pues, de la orden, ¿no? El presidente Díaz Sordaz lo asumió plenamente, como debe ser. Asumió como debería de ser. Por él, como debe ser. Pero, sin embargo, se acuerda que llegó la época de las, la época de las olimpiadas y él mismo salió y llegó hasta medio campo. Días después se inauguraron las olimpiadas en México. Pero, así es. De lo que pasa en el país, perdón que yo les diga, de lo que pasa en el país, el responsable es el presidente de la república. Esas decisiones no se toman, no se toman a otros niveles y menos el ejército mexicano. Pero. Entonces, el presidente Díaz Sordaz ya murió, pero asumió en vida la responsabilidad de todo lo sucedido en Tlatero. Para mí, para mí, Gustavo Díaz Sordaz era, fue un buen presidente de la república. El que fue mal, 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 mal. Eso no quiere decir que no sea el responsable. Su secretario de gobernación. Así es, el que fue o tuvo un mal secretario de gobernación. Luis Echeverría Álvarez. Que era un tipo demasiado ambicioso. Sí, sí. El hombre que don Gustavo Díaz Sordaz quería para su sucesor era el doctor Emilio Martínez Manatú. Sin embargo, recordemos cómo se dieron las cosas. Del despacho de la Secretaría de Gobernación salió directamente Luis Echeverría Álvarez a buscar a don Fidel Álvarez, ¿verdad? Y lo estaban destapando con anticipación. Cuando ya don Gustavo Díaz Sordaz había ordenado que don Emilio, el doctor Emilio Martínez Manatú fuera el presidente, el candidato a la presidencia de la república, Luis Echeverría Álvarez se adelantó. Para mí, ¿verdad? Sí, el presidente de la república tuvo una responsabilidad porque era por ser el presidente de la república. Pero el que dio la orden y el que tramó todo se llama Luis Echeverría Álvarez. Pues bueno, vamos ya a nuestro primer corte publicitario. Regresamos de manera breve. Usted escucha Japás a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. No busques más, estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, nacionales, opinión, boga, arte y espectáculos, clasificados. Búscalo en farmacias del ahorro, tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el diario de Chiapas punto com, tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. Diario de Chiapas. Tarea de turismo. Gobierno de Chiapas. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifiquen tu comunidad. Zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y OXXO. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas OXXO y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios llámenos al 01-800-831-3913 o local 612-7536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Estamos ya de vuelta en esta segunda parte de nuestra emisión del día de hoy. Y pues bueno, como mencionamos en un principio, el presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, afirmó que a pesar del bloqueo a la sede senatorial, no se suspenderá la celebración de las sesiones para analizar la minuta de reforma laboral, pues el país nos demanda que actuemos con celeridad. En entrevista que dio a los medios de comunicación, el dirigente de los senadores del PAN indicó que si bien respetamos todas las manifestaciones que se den con justicia y son muy válidas, lo que no podemos es suspender las labores por este tipo de manifestaciones. Cabe señalar que los accesos a la Cámara siguen bloqueados por centenares de manifestantes que están en contra de la reforma laboral, que han impedido el ingreso normal de legisladores y empleados, lo que originó que la sesión de este martes iniciara una hora después de lo estipulado. El senador Cordero afirmó que sus compañeros están ahí para cumplir con su responsabilidad y trabajo y que no pueden suspender labores porque el país les demanda que actúen con celeridad y responsabilidad. Agradeció el apoyo del gobierno capitalino para permitir el ingreso de los senadores, ya que son los responsables de mantener libre acceso y el orden público y señaló, espero que nos sigan apoyando durante este mes en el que seguramente vamos a tener muchos invitados en los alrededores. Sé que ahora el país se llama Calderolandia, digo porque yo no creo que el país esté tan interesado de que como dé lugar se apruebe la reforma a la ley laboral, yo la verdad he preguntado con mucha gente y la gente, algunos ni siquiera saben de qué se trata, otros ni siquiera les interesa, otros están seguros que nada les va a beneficiar, entonces yo no sé de a qué país se refiere Cordero, seguramente al país que él tiene la imaginación, ¿verdad? Pero hay una prisa por aprobar estas iniciativas preferentes del presidente Calderón que me da la impresión de que ahora el país ya ha cambiado de nombre, ya no son los Estados Unidos mexicanos, sino ahora ya se llama Felipe Calderón, hinojosa el país. Por otro lado, es importante mencionar que este es el día menos idóneo para que la Cámara de Senadores sesionara y deberían de ser prudentes. Este día tiene una… sobre todo en el Distrito Federal tiene un simbolismo muy particular, ¿no? Porque si bien es cierto en la provincia esto no se digiere de la misma manera, en el Distrito Federal sí, y ahí hay muchos hombres cincuentones que en ese tiempo eran jóvenes, muchos señores ya de, digamos, adultos mayores que recuerdan perfectamente estas cosas, todo lo que se vivió, porque el Distrito Federal fue realmente una zona de guerra en esa época. Entonces, digo, es una imprudencia, pero bueno, yo creo que Cordero ni siquiera había nacido en el 68, pues tiene razón. Así es, efectivamente. No va con lo que… Pero no es el país, Gerardo, yo creo que exageramos ahí, ¿no? Es que como cuando… Podría leer a Elena Poniatowska con la noche de Tlatelolco, yo creo que ahí podría obtener un poco… O un… algo de… Bueno, algo de información. Yo creo que para completar un poquito este escenario, yo sí quisiera compartir con ustedes… No nos hemos dado cuenta. Dos cuestiones o nada. La primera es lo… la verdad, lo lamentable que es que le hayan arrojado huevos a Adela Micha. Podemos estar de acuerdo con ella o no en su forma de trabajar, pero bueno, finalmente es una periodista a la que los del movimiento Yo Soy 132, pues pretendieron evidenciar. Yo creo que es una bajeza que no se le desea a nadie, ¿no? Por un lado… Sobre todo cuando ella tiene toda la razón en expresar que por qué desperdiciar así los huevos estando tan caros, ¿no? Sí, sobre todo, sí, claro, estuvo tan bueno. Bueno, dice en su Twitter que estuvo tan bueno en Veracruz que estuvo hasta con huevos este asunto, ¿no? Hasta huevos. La otra cosa que quisiera compartir con ustedes es que ya comenzaron en la Universidad de Texas, en Austin, ya comenzaron estudiantes defensores de derechos humanos y otros activistas a repudiar la posible contratación del presidente Felipe Calderón y anunciaron que intensificarán las acciones de protesta. Responsabilizan, ahora sí que cada quien maneja cifras, ¿no? Ahora responsabilizan al presidente de más de 80 mil personas, de la muerte de más de 80 mil personas a causa de su estrategia que llamó guerra contra las drogas. Sin embargo, los estudiantes de la Universidad de Texas en Austin no recuerdan que quienes proporcionaron las armas fueron ellos, los norteamericanos, ¿no? Porque esas 80 o 100 mil o 60 mil o los que sean de muertos, precisamente fueron propiciados por esas famosas 2, 3 mil armas que entraron de los norteamericanos y por todo el lavado de dinero que se hace en Estados Unidos. Yo creo que Calderón debería de sentirse halagado de que lo estén repudiando quienes son sus cómplices, si en un momento dado puede hablarse de complicidad, de quienes son los que participaron también en preparar todo el escenario para estos muertos en el combate al crimen organizado. Pero yo creo que volviendo a nuestro territorio, que es lo que más importa, pues imagínate estar bloqueado todo, cercado, el Senado de la República, ¿verdad? Eso es terrible, definitivamente. Tienes toda la razón, te doy toda la razón en la fecha menos oportuna para tratar este tipo de asuntos, ya que por primera vez en la historia se declara luto nacional, ¿eh? Y en el país todas, todas las banderas deben de estar a media asta. A media asta, sí. ¿No? Sin embargo, pues no sabemos, yo no he pasado por el Parque Central, no he visto aquí la bandera a media asta, ¿verdad? Pero en el Distrito Federal al menos sí se hizo temprano la bandera. Es luto nacional el día de hoy. Hay marchas además, ¿verdad? Aquí presenciamos una marcha grande, ¿verdad? Bueno, pero en el Distrito Federal supermarcha por todos lados. Y sin embargo, Marcelo Ebrard supo aprovechar, porque gracias a él pudieron entrar los senadores a la Cámara. O sea, realmente creo que el que le hayan agradecido públicamente, pues ya es una ganancia, sobre todo que él ahorita va a necesitar bastante de que sea nombrado en diferentes ámbitos. Yo no dejo de reconocer que este tema del 2 de octubre es algo que tenemos que recordar para que nunca más vuelva a suceder en nuestro país. Es cierto. Sin embargo, finalmente no deja de ser cosa del pasado. Y el que algunos políticos se quieran colgar de ello, como el caso Andrés Manuel López Obrador, que fue a poner una ofrenda hacia los caídos del 2 de octubre, pues bueno, eso se me hace más que nada una estrategia muy protagónica de su parte. Y yo creo que quien está viendo hacia adelante, contó y que a través de las redes sociales, en el Twitter, ya fijó su postura sobre este hecho del 2 de octubre, pero ahí el día no se paraliza con el 2 de octubre, el día tiene que seguir caminando y tenemos que seguir viendo hacia adelante más que ver hacia el pasado. Ahí precisamente es que en esta postura vale la pena resaltar que el presidente electo de nuestro país, Enrique Peña Nieto, definió la orientación que dará durante su sexenio a la política económica, al libre mercado con sentido social, que es como lo llama. El próximo presidente de México se reunió en privado con la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial, donde subrayó que una de las prioridades de su administración será impulsar el crecimiento económico. Tenemos que crecer y la visión que tengo, la orientación que habré de dar al crecimiento económico, se marca en una política que impulse el libre mercado, pero con sentido social, que realmente permita lograr desde el crecimiento económico un mayor apoyo y la inclusión de la sociedad dentro de esta generación de riqueza y de mayor crecimiento económico. En el club de empresarios en una exclusiva zona del Distrito Federal, Peña Nieto reafirmó ante el Consejo Coordinador Empresarial varias acciones que emprenderá para alcanzar el crecimiento económico del país, entre ellas mantener la estabilidad macroeconómica, el manejo responsable de las finanzas, impulsar la competencia y la ampliación del crédito, así como una mejor formación de los mexicanos. Pues bueno, sobre esto también, la postura que él percibió de los empresarios es que en voz de Gerardo Gutiérrez Candiani, que es el presidente de dicho organismo, dice que se puede crecer al 6% y generar un millón de empleos anuales, mejorar los niveles de vida de los mexicanos simultáneamente y estar en los primeros 20 lugares en la clasificación mundial de competitividad. El compromiso del sector empresarial que también asume con el presidente electo es ser un sector que genere equilibrios y propuestas, una voz firme y sensata en un actuar solidario y subsidiario. A mí me gustaría comentar también que hoy es el Día Internacional de la No Violencia. Entonces, ahorita que aludiste tú al presidente electo Peña Nieto, me gustaría comentar la frase, dice él, reitero el compromiso de establecer una estrategia nacional para reducir la violencia que aplique la ley y reconstruya el tejido social. Yo creo que hizo muy bien. Pues bueno, yo creo que en esta parte de cuando él habla en uno de los aspectos de la parte económica del país, hablar más allá de la competitividad, eso de hablar de las finanzas públicas que tendrán que ser muy, 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 muy modestas. Yo creo que habla de la reducción de esa gran burocracia que desafortunadamente es donde precisamente se va la mayor parte del gasto público. Y de donde viene la violencia después, Gerardo. La carencia desafortunadamente lleva a delinquir a mucha gente. O sea, no se puede percibir en el país en este momento, no es posible ya ni tiene cabida, el hecho de que existan grandes, grandes emolumentos, grandes salarios en términos de los funcionarios públicos, mientras que entre la clase trabajadora, la clase obrera, pues no se siga pasándose de un tope mínimo, ¿no? O sea, ahí es una diferencia abismal entre los funcionarios públicos, los servidores públicos, con el grueso de la población, que es la clase popular, ¿no? Pues sí, la manera de vivir, ¿verdad? La manera de cómo vive un funcionario público y la manera en que vive un obrero. El lugar donde vive un funcionario público y el lugar donde vive un obrero. ¿Verdad? Definitivamente las escuelas donde van a estudiar los hijos de los funcionarios públicos y las escuelas donde van a estudiar los hijos de los obreros. Claro que existe una brecha abismal, terrible, una brecha muy grande, ¿verdad? Que yo creo que cada día se va agrandando más y que eso va a generar un estallido, un repudio, ¿verdad? De parte de esa clase pobre, ¿verdad? Que existe en nuestro país, ¿verdad? Sobre todo cuando es más fácil que el hijo de un funcionario público por las recomendaciones en cuenta de trabajo, cuando el hijo de un obrero que con tanto sacrificio estudia, se gradúa, ¿verdad? Difícilmente podrá encontrar un trabajo con el perfil que tiene. Desafortunadamente cada vez somos más y cada vez hay menos. Por eso, yo insisto en que no debemos de perder de vista lo que está pasando en Europa. Ahorita pensamos que lo que está pasando en Europa, pues, a nosotros no nos va a afectar ni nos debe interesar. Sin embargo, el 53% de los jóvenes en edad de trabajar están desempleados. En España tuvieron que aumentar los impuestos para salvar el gasto público. Hay ajustes presupuestales en Grecia, en Portugal, en Italia, en Francia y en Alemania. Estos ajustes presupuestales están impactando en todos los programas sociales y sobre todo en la generación de empleo. Si nosotros pensamos que esto no va a pasar en México porque nos han vendido la idea de que la macroeconomía es el último grito de la moda en América Latina, en México, porque lo dijo Agustín Cártes que tenemos una reserva en dólares que aguanta eso y más, pues, yo creo que eso lo vamos a poder confirmar en enero. Pero lo que bien decías, Armando, todos estos desempleados, todos estos ajustes presupuestales, toda esta política de austeridad que es indispensable establecer, ya no se tendrá que ajustar a la propuesta de Martí Batres que decía que había que reducir 20, 30 o 50 por ciento el salario de los grandes funcionarios, sino que las cosas van a ser todavía de más alto riesgo porque se van a dejar de invertir en programas sociales y los programas sociales son los que generan gobernabilidad y tranquilidad, estoy hablando de oportunidades, estoy hablando de la generación de empleos para la burocracia menor, esos empleados que ganan tres, cuatro, cinco mil pesos en el Estado, esos son los primeros que van a sufrir el recorte. ¿Qué va a pasar con todo eso? Pues vamos a tener problemas en enero, no solamente estoy hablando de los ayuntamientos, no estoy hablando de Chiapas, estoy hablando del país. Sí, pero ¿por qué sucede esto? No solamente en Europa, Asia, América, ¿verdad? ¿Por qué sucede esto? Simple y sencillamente porque han existido malos gobernantes, no se han administrado muy bien los países, ha habido, si hablamos de México, imagínate los recursos nada más que van destinados a los partidos políticos, los recursos, los apoyos oficiales que van destinados para las campañas, es demasiado dinero, lo que gana un funcionario, ¿verdad?, del Instituto Federal Electoral, lo que… Un ministro de la Corte. Un ministro de la Corte, ¿verdad?, este… pero este país… Un consejero del IFAI, ¿no? O sea, ¿cuánto está derrochándose en este país? Este país está mal administrado, este país tiene un gobierno demasiado rico. Este país requiere de menor burocracia y mayor resultado. Así es. El problema grave es que la historia frente a la realidad no nos sirve de nada, nada más nos sirve para explicarnos lo que pasó. El problema es qué va a pasar, esa es la gran pregunta para enero. Lo que ya pasó, ya ni modo, no lo podemos remediar, lo que va a pasar en enero es lo que tenemos que atender. Y ahorita somos espectadores, estamos frente a la tele, hay movimientos en los países europeos que el desempleo, que los jóvenes y decimos, ah, mira, qué países tan amolados y son los países de primer mundo. Así es. Estamos hablando de Alemania, Francia, España, Pero existe la misma corrupción allá como acá. Por supuesto, y la mala administración, pero nosotros estamos todavía con la historia, ¿no? A diferencia en términos de las políticas que se están implementando en este caso y en ese sentido en esos países armando es la del endurecimiento, ¿no? Sí. Porque no tienen otro remedio, ¿eh? O aumentan impuestos o aumentan impuestos. Y recortan programas sociales. Por supuesto. ¿Qué es lo que está adelantando ahorita el presidente Calderón? Vamos a tener que llevar una administración ya más controlada. ¿Por qué? Porque no hay dinero, pues. Se hablaba de que iban a crear cinco secretarías, ya se echó para atrás el equipo de transición, porque cinco secretarías implica mayor burocracia. ¿Y dónde está el dinero, pues? Por eso, ¿de dónde lo sacan? No sé, pero al menos, ¿verdad? Mira nada más, hay 500 diputados que no hacen nada, ¿verdad? ¿Cuántos senadores, ¿verdad? Oye, son posiciones políticas nada más, que nos cuestan muchísimo dinero, al país le cuesta muchísimo dinero. Lo estamos observando así de fácil, en el tema que hablábamos ayer, en la forma en que están dejando las arcas, los ayuntamientos acá en el estado de Chiapas, donde la mayoría de ellos se dice totalmente en quiebra. Eso habla, pues, de cómo hay más burocracia, hay mucha burocracia y menos recursos cada vez más para los programas que verdaderamente reclama y exige la sociedad. Pero además, Gerardo, un minuto más, fíjate, no solamente dejan las cosas en crisis financiera, sino que además dejan basificados a nuevos grupos de trabajadores. Mayor burocracia todavía. Vamos ya a nuestro segundo corte publicitario, regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Las grandes noticias están en el diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tienda Soxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas.com En el diario de Chiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas.com Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura, la cultura, y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica a tu comunidad zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas.com En el Diario de Chiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas.com Siempre a la vanguardia. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas. Cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica en tu comunidad zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01800 831 3913 o local 612 7536 a las extensiones 106 107 y 124 Continuamos. Estamos ya de vuelta y bueno, esta información vaya que sí es importante comentarla y abundar sobre la misma. Dice que para erradicar de una vez por todas el concepto de la población en el sentido de que el término fuero significa impunidad es por lo mismo que el grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República propone su eliminación y que quienes ahora gozan de ese privilegio de inmunidad sean tratados como cualquier ciudadano que violente la ley. Por tal motivo José Rosas Aispuro a nombre de los senadores panistas y quien es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara Alta demandó la reforma de los artículos 111 y 112 de la Constitución para que se proceda penalmente contra diputados senadores ministros de la Corte magistrados del Tribunal Electoral consejeros de la Judicatura secretario de Estados asambleístas el titular del gobierno del Distrito Federal el de la Procuraduría General de la República el de la Procuraduría Capitalina el de los consejeros del Instituto Federal Electoral por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo la Cámara de Diputados en su caso declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si hay o no lugar para proceder contra el culpado aunque si son delitos graves o cometidos en flagrancia no se requerirá de la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados acorde con el senador panista sostuvo en tribuna que quienes detentan el poder y ejercen los actos de autoritarismo han hecho equivalentes a la inmunidad y la impunidad lo que ha redituado en que la ciudadanía condena y rechace el ejercicio del fuero de ahí que solicitan esta modificación a la carta magna de nuestro país pues bueno yo creo que si hoy en día hablamos de la eliminación de los fueros militares ¿por qué no plantear la eliminación de este tipo de cosas? yo creo que es razonable tu planteamiento porque yo creo que se deben ya de reducir las prebendas las prerrogativas con todo Jorge Enrique me refiero porque los fueros militares este contrario a lo que estamos dando a conocer yo creo que todavía era algo que tendría que valorarse y ya se planteó ya se rompió con ese mito del fuero militar se rompieron los paradigmas se rompieron los paradigmas porque los fueros militares pues representa incluso el acto de autoridad el acto de disciplina el acto de disciplina la jerarquía castense ¿no? pues bueno yo no veo motivo alguno para que es que no deben haber fueros si esta sociedad es una sociedad igualitaria por lo menos es la aspiración nadie debe tener prerrogativas el fuero se estableció por cuestiones de ideas de pensamiento no para proteger conductas inadecuadas de ningún funcionario incluyendo el presidente de la república que es para lo que ha servido por supuesto imagínate imagínate en un caso reciente como el del diputado Godoy que tuvo que hacerse todo circo y maroma para que accesara al recinto legislativo de San Lázaro tomara protesta y finalmente eso le diera la capacidad de ser intocable y esto aún y cuando estaba comprobado su relación con una banda criminal y esto desafortunadamente lo vincula con los esquemas de honestidad valiente de austeridad republicana de todos estos movimientos que tienen que ver con valores con principios bueno yo creo que con esto queda demostrado que el fuero no es necesario para el trabajo legislativo o que los romeros deschamps para que no sean investigados también tengan que ir al senado o que pues bueno todo tipo de personajes que han sido muy cuestionados en su tránsito por la vida pública buscan este tipo de espacios precisamente en el afán más allá de figurar o de aportar algo al quehacer legislativo o a beneficio del país pues necesitan protección totalmente vemos vemos sabemos de diputados o senadores que están cuestionados verdad inclusive tienen algunos ya averiguaciones previas y no pasa nada y me voy a referir de aquel desvío que hubo de la caja de ahorros del sindicato verdad de la sección 40 del fondo para el retiro y la vivienda que señalaban a David Aguilar Solís verdad como uno del principal causante cuando fue líder de la sección 40 sin embargo siendo diputado verdad no pasó absolutamente nada después fue presidente municipal no pasó absolutamente nada ahora que no tiene cargo público veremos qué es lo que sucede pero durante seis años se escudó verdad con el fuero constitucional ese es uno de tantos los ahorros seguramente aumentó la capacidad aumentó su capacidad de ahorros y va a tener para poderse ir a Australia fuera de cualquier sarcasmo yo creo que si es algo que obligadamente los legisladores en aras de procurar proyectar una mejor imagen de lavar esa imagen hoy tan denigrada ante la sociedad bien vale la pena que reflexione y manden una señal como esas de las que hablábamos desde el momento en que se instaló la legislatura y planteaba Jorge Enrique bueno qué imagen quiere proyectar los legisladores esta sería una magnífica oportunidad para que los legisladores no sólo lo dejen ahí en el dicho en una postura en tribuna sino que realmente se metan al fondo del tema y evoquen ese compromiso precisamente de una sociedad igualitaria como comentaba Jorge Enrique en la cual todos somos iguales así es ojalá 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 y que no quede simplemente como una buena intención ojalá toquen ese tema y también que ya desaparezcan los legisladores plurilominales la verdad sería excelente que esta legislatura federal propusiera eso ya plantearon incluso el ejecutivo federal en términos de iniciativa ha manifestado simpatía por la reducción del número de legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores este sería otro punto importante que hablaría muy bien de la nueva forma de hacer política en nuestro país pero pasemos ya a la información local en la nota que nos traen esta tarde nuestros compañeros reporteros del diario de Chiapas iniciamos con la información de Guadalupe Citalan ¿qué tal Lupita? buenas tardes hola ¿qué tal? muy buenas tardes en cabina y a la audiencia de Chiapas a diario para informarles que la oficina regional de caminos y fuentes federales permanecerá en Chiapas solo que se prevé la eliminación de 22 plazas por lo que representantes del sindicato han sido notificados en el estado de que hagan caso omiso a oficios en el que le soliciten la renuncia de sus empleos ya que existen negociaciones a nivel nacional para la defensa de sus derechos laborales para siempre hasta diario Guadalupe Citalan gracias Lupita por tu reporte en esta tarde vamos ahora con la información que también nos hace llegar nuestra compañía reportera Lisset Cuello ¿qué tal Lisset? buenas tardes ¿qué tal? muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a diario informarles que para el próximo periodo invernal el Instituto de Protección Civil tendrá a su disposición 8000 elementos para atender cualquier emergencia que se pueda presentar en la entidad así lo confirmó Isidro Hernández quien es director de atención a emergencias de esta dependencia en ese sentido destacó que a la fecha pues ya van transcurriendo cuatro frentes fríos sin que pues hayan afectado gravemente al estado de Chiapas sin embargo pues comentó que el periodo invernal concluye hasta el próximo mes de marzo del 2013 por lo que van a estar muy a pendiente desde ahorita para pues poder brindar la atención necesitaria a la población que si lo necesite para Chiapas a diario de informe Lisset Cuello gracias Lisset por tu reporte en esta tarde vaya que ya a partir del día de hoy desde muy temprano se empezó a percibir ya este cambio de clima este cambio de temperatura sobre todo aquí en Tuzla Gutiérrez la capital del estado de Chiapas donde amanecimos con un clima bastante agradable ¿no? bueno vamos ahora con información que nos comparte también el día de hoy nuestra compañía reportera Perla Cibaja ¿qué tal Perla? buenas tardes ¿qué tal? muy buenas tardes saludo con gusto al auditorio de Chiapas a diario y a todos de cabina bueno pues les comento que con el propósito de contribuir a la igualdad de oportunidades construyendo capital social mediante el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil instituciones de educación superior y centros de investigación la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social en Chiapas entregó más de dos millones de pesos a veintiséis organizaciones de la sociedad civil a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social la INDESOL se presentaron sus trabajos en respuesta a las convocatorias del programa de coinversión social dos mil doce al respecto la titular de la dependencia Socorro Zabaleta Cruz explicó que esta fue la segunda y última entrega de recursos que correspondieron a un total de seis millones setecientos treinta y ocho mil ciento treinta pesos durante este ejercicio presupuestal entregados en dos ministraciones dentro de la convocatoria promoción y fortalecimiento del desarrollo social beneficiando a veinticuatro mil cimientas cincuenta reporte al momento por tu reporte en esta tarde vamos ahora con la información que también nos hace llegar nuestra compañía reportera Laura Embriz ¿Qué tal Laura? Buena tarde Muy buenas tardes a todos los autores de Chapa Sadiario buenas tardes a todos ahí en Camila y bueno el día de hoy el zoológico general va desde el toro inicia su periodo de festividades por el aniversario de este importante zoológico el cual inicia el día de hoy y culminará hasta el cinco de octubre donde habrá una serie de exposiciones conferencias magistrales etcétera buenas y martes por el momento para el Chapa Sadiario informó Laura Embriz Gracias Laura por tu reporte en esta tarde Edén Gómez ¿Qué nos compartes en el día de hoy? ¿Qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chapa Sadiario informarles que bueno el titular del Consejo de Derechos Humanos en el Estado de Chiapas Florencio Madariaga Granados señaló que Pablo Salazar Mendiguchía no tiene ningún privilegio en lo que es ahora su reclusión domiciliaria y es que se ha hablado mucho de que pudiera tener algunos algunas aperturas y algunos privilegios el ex gobernador del Estado de Chiapas señaló que hasta el momento se debe de confiar en los jueces y sobre todo pues bueno dar concedido debido a esta situación que pues bueno concedió un juez a quien le toca revisar algún tipo de irregularidad si es que la hubiera señaló Madariaga Granados con el proceso de Pablo Salazar dijo que bueno estarán muy atentos para que incluso al ex gobernador del Estado de Chiapas se le respeten sus derechos hasta el momento dijo Pablo Salazar no está libre pues incluso sigue significa que no la reclusión domiciliaria no significa que sea exonerado de los cargos de los cuales se le imputa comentó en lo particular que como litigante pues bueno lo dejó con 18 procesos penales y 15 autos de formal prisión pero bueno dijo que será fundamental confiar en los jueces y en las leyes para que bueno den claridad a esta situación pero aseguró que Pablo Salazar no está libre y tampoco goza de ningún privilegio en la situación jurídica en la que se encuentra actualmente hasta aquí mi informe muy buenas tardes gracias Edén por tu reporte en esta tarde finalmente vamos con la información que también nos genera el día de hoy nuestro compañero reportero Silvano Autista que tal Silvano buena tarde auditorio de Chepa muy buenas tardes y ahí cabina reciban un saludo por lo menos unas 2.000 y 200 personas pertenecidas a diversas organizaciones sociales y campesinas así como algunos sindicatos se manifestaron este martes acá en la capital Chepaneca para conmemorar el 44 aniversario de la matanza de Estratenolco ocurrida el 2 de octubre de 1968 de igual forma entre sus planteamientos los manifestantes que hasta esta hora se mantienen ubicados aquí en el cruce de la calle central y avenida central de la capital Chepaneca también dejaron en claro su rechazo a la reforma laboral que se analiza actualmente en estos momentos precisos ahí en la cámara de senadores noé hernández caballero quien es dirigente de la denominada organización proletaria Emiliano Zapata pues dijo que las organizaciones sociales en la entidad no pueden permanecer al margen y dejar en el olvido lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 cuando dijo pues centenares de estudiantes fueron reprimidos por las autoridades de ese entonces al referirse al aspecto de la reforma laboral dijo que como organizaciones sociales también rechazan esta reforma ya que aseguran lejos de traer beneficios para la clase trabajadora lo único que traerá para los trabajadores señaló es una mayor carga de trabajo y la pérdida de sus derechos laborales y conquistas sindicales en este mismo sentido cabe señalar que en el transcurso de la mañana unos 500 transportistas de diferentes agrupaciones pues se manifestaron también aquí en la capital de Chapaneca con una medida de presión para que les sean entregadas unas 1500 concesiones a nivel estatal tanto de tanto de unidades de transporte colectivo como taxis y cambios de volteos sin embargo de última hora pues estos transportistas determinaron cancelar sus actividades y reformaron a sus actividades normales para el que pasa diario Silvano Bautista gracias Silvano por tu reporte en esta tarde Jorge Enrique Hernández antes de irnos bueno yo quisiera mandar un saludo para pues la más galletuda de don Armando Rivera también para un saludo para la nueva 93.5 de don Ángel Cañas allá en Palenque para don Arturo Montes en Radio Estéreo allá en Pijijiapan y también quisiera informarles a todos aquellos interesados el día de mañana a las 6 de la tarde mañana es 4 3 mañana no pasado mañana 4 de octubre en las instalaciones del Instituto de Administración Pública que está en la por el rumbo de la zona norte poniente habrá de presentarse un libro que se llama el derecho municipal para servidores públicos del que es autor licenciado y maestro en derecho constitucional Luis Enrique García García y pues yo creo que vale la pena estar sobre todo en estos tiempos en que se están construyendo todavía las agendas municipales y la normatividad municipal es muy importante conocerla pues un saludo para Luis Enrique García y una invitación para todos aquellos interesados en el derecho municipal bueno pues buenas tardes buenas tardes Jorge Enrique así nos despedimos el día de hoy de nuestra audiencia le damos las gracias por seguirnos y le hacemos la atenta y cordial invitación para que nos acompañen el día de mañana en punto de las 2 de la tarde mientras tanto a nombre de todo el equipo de Chiapas a Diario como siempre les deseamos que tengan una excelente tarde y muy buen provecho esto fue Chiapas a Diario un espacio informativo del diario de Chiapas de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad objetividad y rapidez Chiapas a Diario ¿Qué es lo que se hace?